El juego que vamos a jugar ahora, vale, vamos a hacer un pequeño juego de calentamiento para realizar los equipos, que se llaman los paquetes, que seguramente habréis jugado en el play, etc. Y a partir de que tengamos los paquetes hechos, se explica el juego que se llama píjame si jugara. En los dos equipos que estamos divididos, cada equipo va a defender una canasta, otra canasta y una portería, que es la de fondo, y le juegan un culpillo. A priori, vamos a jugar con distintos materiales, vamos a usar un balón de rugby, un balón de bola, y luego vamos a jugar con las palacitas de la maravada, así. Va a consistir todo el rato en lo mismo, pero al menos materiales, vale. Características del juego, si yo tengo el balón en mi posesión, no puedo hacer esto, porque no pierdo automáticamente la posesión de ese balón. Yo en posición de balón, puedo dar 5 pasos como mucho, desplazarme el balón 5 pasos. Una vez que hago todos los 5 pasos, tengo que soltar el balón, no me puedo quedar con el balón parado tras haber hecho los 5 pasos. Si hago más de 5 pasos, hago 2. Las puntuaciones son diferentes, ya que dentro del área de fútbol, o de balón mal, en la zona de 6 matas, allí solo se va a jugar con el pie, vale. Y luego la SNP con el pie. Una curva hasta ahí. En el área de baloncesto, una vez que yo entrego en la pelota, en el área de baloncesto, únicamente se lo podré lanzar, no podré atar por otra cosa, no podré realizar pases ni nada. Y en el resto del campo, todo el resto del campo no hay cuadrado. Aquí se juega con la mano, como en garaje. Y desde aquí también se juega con la mano. Todo lo que se realice dentro de las no áreas, ahora tiene el campo, son 3 puntos. Dentro del área de fútbol o de balón mal, está 1 punto. Y en el área de canasta, son 2 puntos. Quizás que se puede tirar a la portería con las manos. Sí, sí. Con el pie no se puede. Con la mano, lo que tú quieras. Es decir, de hecho, tocar aquí, pelotando en el pie, es falta. Y tocar en la portería, pelotando en la mano, es falta. ¿Vale? Por la característica de cada área. Si yo soy de esta portería y le atiro desde aquí, son 3 puntos, igual que si salto a 2 de 6 latas, en el área, tiene 3 puntos. Lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, sí. No, no, no. Vale, pues nos vamos a poner a correr y vamos a pasar a hacer el juego de los palos, que lo voy a dividir. ¿Vale? Venga, vamos, chicos. Sí, sí. No, vale. Bueno, hasta tarde. Sí, sí. No, vale. Sí, sí. No, vale. Sí, sí. No, vale. ¡Gracias! 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 ¿Quién eres Pedro o no? ¿Pedro? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.